Muy buenas carteros y carteras de youtube y bienvenidos a otro video de Star Wars Battlefront 2 Resurrection En la parte anterior estuvimos en... bueno estuvimos manejando un X-Wing derrotando a un... no me acuerdo quien era pero capaz que lo pongan al titulo del video Ah que se yo, no se de que parar, ah Pero no, aparte anterior estuvimos manejando X-Wings, estamos en bar 2, justo, mira justo Un listo Vamos, si encontramos a Gleb descubriremos que le paso a Del, así podrás volver con la resistencia y averiguar que pasa Ya se que era esa luz, estamos justo en The Force Awakens cuando la base Starkiller dispara, dispara el arma contra el sistema Hosnian La noche fue que la gente aún vivía aquí, pensé que Gleb había abandonado Bardos cuando lo hizo al imperio, me equivoqué Estás justo disparando contra los planetas del sistema Hosnian, es decir ahora... Ahora el planeta Hosnian ya no existe, porque, porque, porque la base Starkiller lo destrozó todo Y estoy viendo a ver si encuentro un potenciador, no potenciador, un coleccionable por acá, a ver... Si hay algo por acá, no, porque... Definitivamente no hay nada Que es esto? Rocha de Vanguardia Es cierto, tengo todo desbloqueado Pero esto lo, lo, esto no, ya vienes desbloqueado o tenes que desbloquearlo vos solo, onda, eso ya está desbloqueado por la campaña anterior, puedo, puedo suponer que si, eh, no se crean, bueno, escudo o curar, voy a poner curar, porque andas a ver si me rompen el, me rompen el orto, eh, y si, Aiden llevaba esta arma, en esta parte, Si aparece con otra arma, quedé con un pelotillo, si, bien, quiero hacer juego con la escena, por eso, uh, está deleteado, o deleteado, no se, eh, Proyecto resurrección, secuestrar niños, rescatar, nos convertimos en un ejército como nunca antes ha visto, esta galaxia, el senado no lo va a tolerar, el senado y el resto del sistema Hosnian ya no son, más que cenizas, oh, Las luces rojas del cielo, no son preciosas, verás, la república lleva décadas sin hacer nada, pero nosotros, nos preparamos, para este día, Aiden, espero que aprecies, que hoy, justamente hoy, se han decidido acompañarte, En el lugar en el que me lo arrebataste todo, si, nuestro escuadrón, mi familia, mi kill, ah, y esperé mucho, para regresarte el favor, primero con Del, si, así es, listo, ya lo dijo, y ahora, con tu hija, Como se entero, viste, ah, claro, porque, se entero que Del era padre, no, dije no, listo, por vos, deleteado, si, ah, chavo, me encanta, porque se le queda mirando, se le queda mirando, la cara, Quiero volver como sufrir, no, Averigüen que saben de la resistencia y después quemen la ciudad, tuve que vivir en tu galaxia, Aiden, y ahora te toca vivir a ti en la mía, Mmm, ¿dónde vas? Ah, muérete, muérete, piña hija de puta, ¡vene! ¡Hop! ¡Ve! Ah, listo, Tuki Move, 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 move Che, che Están defendiendo bardos y protegiéndose, no quiere decir que Jsec esté de nuestra parte ¿Por qué Shreed no tenía una F11D? F1 0 Bueno Ninguno, ninguno de estos dos lados son, son nuestros, así que vamos a botarlo a todos, todos los que encontramos ¿Qué carajo? Para, no te bugues, puta No, no, le estoy tomando a la ligera No me dio tiempo de curarme, la concha de tu hermana, se me vinieron todos, aparte me mandaron así Otra vez ¿Jsec luchando contra la primera orden? Están defendiendo bardos y protegiéndose, no quiere decir que Jsec esté de nuestra parte Uh, me encanta como se mueren, boludo Ahí está, Jsec, Jsec creo que es Me ando contra la primera orden Entonces aprovechémoslo, vamos Aprovechemos el Dug Ya Y bueno, estos dos bandos están de nuestro lado, así que vamos a botarlo a todos, como ya dije Acá están... no, no quiero agarrarlo Así que, esta es la guerra que quiero hacer en mi historia de Ishimoth, boludo Pero tengo que hacer toda la animación con las naves O sea, no puedo hacer que las naves disparen mientras animo, boludo Hago animaciones Es complicado Eso es lo que quise hacer en la revolución caminona, carajo Quería ser que hayan... no sé... lads peleando contra el TIE Fighter, boludo Che, no, me parece que tengo que... no tengo que matarlos, tengo que seguir adelante Porque van a seguir apareciendo como si nada No, no, y no sirve farmear, porque no farmeas Rafa acá Visto, tengo un lanche de granadas Fua Tremendo póster No Penta kill Si hago en el penta kill, viste Y esto... no, no es nieve, eso es ceniza Por... la operación ceniza Nos bloquean el paso Vamos por eso No, what the fuck, boludo, me encanta como se bugeó No Los a llamas, y este era... una de las tropas que se enfrentó a Finn en el episodio 7 En Takodana Es el que dijo TRAITOR No me sale a tapear Ah, sí, mancó Ok, let's go, baby Dio, encuentra una antena de comunicación Buscaremos balizas de rescate en la ciudad Te me vas deleteado, hijo de puta Necesito todo el espacio en el universo Y por qué no hay armas acá Porque dice que puedo agarrar un arma, pero no hay nada No, me encanta este juego, me encanta Tray de... me robaste el kill Ah Y vuelo Hackear Hackear Ah, trata Eh... Te morís No, esto Yo en esta campaña no voy a No voy a Fijarme que hay en la En la caja de esas A menos que quiera cambiar de arma Ahí sí, torre tabla Sí señor Concha, tu hermano Torreta Puta madre No pelotudo, está tirando hielo ¿Qué está pensando? Concha, tron, tiró en el puto detonador Sí, yo prefiero más la granada de impacto Que el detonador trámico Vamos Me suena que esto es de la república De las garras clones Mala idea Voy a seguir de largo Si me matan, bueno, es mi problema Sé que me voy a la mierda Calle ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Para salir? Leona Che, ¿por qué me curas? Torado Yo nunca te pedí que me cures Bueno, protege Pero no significa que me cures Torado Era para salirme del vehículo Conchudo Haceme una penta aquí droide Que agarrenme la partida ¿Qué es esto? ¿Viste? ¿Dónde carajo está el coso? ¿Dónde carajo está el coso? Conchudo Si, lo oficial Los oficiales pueden poner torretas No, conchudo Y, bolo Uh, te guiaste Che, pero, ¿donde carajo está el...? ¿Dónde es? Tengo que usarlo acá Ah, no, me encanta como está posicionado el canguro, ese que estoy montado del canguro Ni siquiera saltaba y decía canguro ¿Dónde tengo que ir? La puta madre Ah, es por acá ¿Otra vez? ¿Dónde voy? No hay ninguna, ningún objetivo No No puedo Ah, soy idiota Ah, pero, ¿qué carajo? ¿Por qué carajo reventó al lado mío? Si estaba en la loma del horto, la torreta, boludo No entiendo cómo era la cosa Tampoco sé qué tengo que hacer, boludo Ah A ver, me he dicho Despeja la zona Y nos mataba a todos tranquilamente No se falta que tengáis duro Cuando te enteras que no está ahí Dame, dame Dame yo Dame, dame, no yo Volvía con esa canción Ya, deja Y cómo haces para ir tan rápido como yo Me voy a la loma del horto ¿Te telestransportás? ¿Qué carajo? ¿Qué? Mira, mira, te dejo ahí Por puto No retoxio Así, listo Ahora entiendo Nos aproximamos Debemos asegurar la zona Antes de abrir la porta ¡Ey, la puta madre! ¡No me cures! ¡Ey! 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 Ok Ahora entiendo Hay que asegurar la zona Hay que matar Y se me pone una TST ¿Qué? ¿Cómo se...? No, eso no es una TAT Eso es un... Tiene otro nombre Pero es... Es un caminante imperial, boludo Un puto caminante Cuatro patas ¿Qué te pensás? ¿Que voy a vencerlo? ¿Culeado? Lo que yo espero es que no me dispare a mí, boludo Si no... Vale No se llama AT-MT O estoy flasheando feo Me suena que se llama AT-MT ¿Qué es así? ¡Cúrame, cúrame! Necesito se lanzó cohetas ya feo No, está tocaísimo, está tocaísimo Lo voy a destruir con el... Ok Prefiero mala torre Concha el mono O sea, no puedo No puedo tirarme hacia adelante Y hacerme una voltereta Concha, torna No me asustes así, carajo ¿Dónde hay otro? No, pero TH es lugar de que hay que traer Igual no me sirve nada Así que... No pasa nada Está detrás, niño Me robaste la kill Me robaste la kill Menos mal que esto se fue, eh Si no... Si no decía ¡Baliste! Siguen habiendo estos troopers acá No somos troopers Tut-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-ta-ta Váganos a... Es que tengo un idiota Acabado Quise decir tonto y puto Pero dije tuto R No te preocupes Sei es lista Y fuerte La encontraremos ¿Como Hulk? Ah, está re duro Hmm Hay una tercera señal Está viva, Shreve Y sola Sigue esa baliza Yopi Si estoy yendo Si estoy yendo por el camino correcto Joya Si no... ¿Se puede hacer sigilo? ¿Me está joya? No ¿Cómo voy a hacer sigilo En medio de una batalla, boludo? Estás loco, amigo Estás loco Estás demente Estás nadie Y me cubre Y me cubre encima Droid de este culiao ¿Eso es un pesado? ¿Eso es un pesado? Para Voy a ir a poco ¡Para, alto foco! ¿Cómo está haciendo? ¡Culea! Me caí Me acabo de caer En medio del todo Bueno, man Que tiene cosa que curar Si no valía Si no valiste Ya bueno Concho del mono Cargame la partida Me robaste la kill Odio Disculpito Claro que me van a descubrir Si está en medio de una batalla Pero ¿Se puede hacer sigilo En una batalla? No Suicida eso No está cerca No Se lo returbio Torreta Se teca Ya hay una torreta Campera Deja de gemir Deja de gemir No La baliza está cerrada Debe haberla arrancado Para ponerse a salvo ¿Dónde hay que rematar Y parando? ¿Dónde, oló? Pues se fue ahí No, no Ya se fue ahí WTF No las tiene Si la primera orden se retira Es una maniobra táctica Los aplastará ¿Qué? No, ustedes lo vieron Me encanta este juego Se cayó, se volvió a volvió a volvió a volviar Se destruyó una nave Se destruyó un avión Ah, se compró algo todo Había aviones en otro planeta ¿Tanto te cuesta? A ver What the fuck ¿Cómo dice? Ah, no Yo pensé que le había matado a nadie Podemos llegar hasta ella Y veo mucho equipo cerca para ayudarla a salir Agarremos algo de equipo Y vayamos por tu Un transbordador Más strong troopers Eeeeh... Acá Jome las kills Todas las kills que quieras Ataque arbitral ¿Para qué? Ah, claro Para el AT-CT Binoculares Podemos pedir un ataque orbital Oh, quedó 5 de vida, literal Listo, lo has deleteado Pileado Ahí está el Corbus Destrozado Destrojado Destruido Ah, tirado todo Un especial avistado Uno de los caminantes De tres Si puedo Che, ¿por qué estoy escuchando esto? Borroso Borroso ¿Cómo se dice? Cuando se te explota algo Al lado tuyo Te quedas sordo No sé No sé Bueno, pasa eso Ok Voy a pensar que no había residuado nada de daño Pero bueno Ahí está la side Ah, eso que pasa Ahí está el side Bien ¿Dónde vas? Puto ¿Estás bien? No Cariño Tu padre murió ¿Qué? Nos equivocamos con Glenn Fue Husk Quien mató a tu padre ¿Husk está con vida? Sí Pero no por mucho tiempo Vamos a abordar ese destructor estelar Y acabar con él Aiden ¿Quieres ir por Husk? Rápido Que se escapa Mamá Detente Matar a un hombre No cambiará lo que le pasó a papá Si hubiera estado dispuesta a luchar Si me hubiera unido a la resistencia Nada de esto habría pasado Fuiste a Husk La primera orden planeó esto desde hace mucho Nada de esto es tu culpa No es demasiado tarde para marcar la diferencia La resistencia necesita toda la ayuda posible Si supiéramos cuánto poder tiene la primera orden La resistencia tendría una oportunidad Bien Bien Aún así tenemos que subir Oye, Shreve ¿Tienes una mala idea? Pues bienvenida a la resistencia Plotamos Ahora sí Calma No saben que robamos esos TIE Manténganse en formación Y busquen una entrada Mezclarlos y no disparar Entendido Ahora el droide se llama Dio Ok Se chocaba el TIE Fighter El intermito está Cheguendo a la vista La primera orden podría ser la mayor amenaza A la que nos hemos enfrentado Si ya destruyeron la república Ahora atacarán a la resistencia Puta que te parió ¿Cómo ayudamos? Abordamos el destructor de Husk Robamos la información útil para la resistencia Y nos largamos Claro Fácil Casi me choco No, literalmente casi me choco Con todo ese TIE Fighter No Vamos hacia una posible zona de televisaje No vamos a poder No hay espacio No vamos a poder No hay espacio Delta 6 El comandante Husk Ordenó que su unidad se quedara en Vardos Esperamos informe ¿Somos Delta 6? ¿Qué decimos? Creo que nos van a descubrir Pues dispara Quizá los agarremos desprevenidos Listo Unos TIE renegados avanzan hacia el Retribution Derríbenlos Vienen por nosotros Me la pija, putas